Ayer el gobernador del departamento, Rubén Costas, anunciaba que ya había una persona que se va a hacer cargo de la Secretaría Departamental de Salud, que antes era llevada adelante por el doctor Oscar Urenda. Ahora es Joaquín Monasterio, que fue director del CEDES, quien va a asumir este importante puesto en esta época de cuarentena y pandemia. Estamos precisamente en contacto con él. Muchísimas gracias por atendernos. Doctor, muy buenos días. ¿Desde cuándo asume oficialmente el cargo? Muy buenos días, Gabriela. Un saludo a toda la obediencia de UNITEL. Bueno, el cargo lo voy a asumir a partir de hoy, a la hora de la mañana, para poder responder a la invitación que me ha hecho el gobernador, a quien le agradezco por darme una nueva oportunidad de seguir trabajando por la salud del pueblo cruceño. Entonces estaremos ya permanentemente en contacto para acompañar este proceso que estamos viviendo, que es bastante crítico, pero que lo estamos enfrentando con todas nuestras capacidades. ¿Cómo es que se anima? ¿Qué dice su familia? Está ingresando en una época muy complicada cuando la curva continúa ascendente en cuanto a contagios. Evidentemente que es una situación riesgosa, pero está dentro de la trayectoria que yo tengo como médico, como trabajador público, como servidor público, permanentemente asumiendo compromisos y desafíos. Vamos a tomar todos los recaudos que son pertinentes para poder evitar cualquier complicación, porque sabemos el riesgo que existe en este momento por la crisis de la pandemia. Pero en función a eso, vamos a asumir con toda responsabilidad y con un criterio muy técnico para evitar que pudieran haber algunos problemas que pudieran afectar. Y precisamente en esa línea, doctor, usted fue director del CEDES tiempo atrás. ¿Qué experiencia tiene, por favor, en el área médica para todas aquellas personas que no lo conocen? Bueno, durante casi ocho años hemos estado trabajando en el CEDES y siempre procurando que la población asuma hábitos saludables, que la población tenga comportamientos que permitan evitar una serie de enfermedades que tenemos en nuestro medio, porque es la característica de nuestro clima, clima tropical, donde las enfermedades son prevalentes de diversas formas, de diversos orígenes. Pero creo yo que lo importante es que se puedan prevenir las enfermedades, básicamente nuestra primera función es esa. Y por eso hemos estado siempre acompañando a la población y hemos podido controlar diversas epidemias que se han tenido en Santa Cruz con declaratorias de alerta y finalmente de emergencia. Por lo tanto, lo que vengo yo a plantearle al pueblo cruceño es tratar de ser parte de un proceso de control de este tipo de enfermedades. Entonces, nuestro trabajo va a ser ese, en base a la experiencia que tenemos, aparte en la gobernación hay un equipo, un equipo que trabaja hace muchos años y que si bien hemos tenido la desgracia de perder a personalidades tan importantes en el medio, en el área médica, en el área científica, creemos que debemos seguir la lucha, debemos seguir trabajando para que nuestra población tenga mejores condiciones de salud. ¿Cuál es la estrategia que va a aplicar desde la Secretaría Departamental de Salud para controlar el avance de la pandemia en Santa Cruz? Bueno, no vamos a innovar, nosotros tenemos ya un camino recorrido, creo que la gobernación ha hecho los mayores esfuerzos para poder enfrentar esta terrible pandemia. Vamos a continuar con el trabajo de seguimiento de los casos, seguimiento de los sospechosos. Vamos a procurar contar con pruebas rápidas de diagnóstico, de testeo rápido, que es importantísimo, para permitirnos hacer controles de los focos de personas que dan positivo, de su entorno, el seguimiento y la vigilancia de estos casos. Vamos a trabajar también y procurar que todos los trabajadores de salud estén protegidos con equipos de seguridad, de bioseguridad, y todos los que trabajan en primera línea de combate a la pandemia, eso me parece que es fundamental también y vamos a solicitar los recursos que sean necesarios, asimismo para poder cubrir lo que se está trabajando ahora, pero que se necesitan más recursos humanos, por ejemplo. En el caso de la pandemia vamos a desarrollar todo lo que se viene ya ejecutando, pero tratando de fortalecer algunas acciones que son necesarias. Pero mi función fundamental es la de velar por el funcionamiento adecuado de los hospitales de tercer nivel y todo el servicio de atención médica que se hace, que evidentemente está más exigido ahora por el COVID, pero que siempre es necesario darle a la población las opciones de ser atendido de la mejor manera posible a través del funcionamiento de nuestros hospitales. Y después veremos a ir con el correr del tiempo cómo vamos desarrollando todas las medidas que sean necesarias para poder responder a las necesidades del pueblo. Precisamente, doctor, no solamente tiene que enfrentar los problemas de contagio entre la población, sino en la situación en la que están viviendo y trabajando el personal médico en los hospitales. Hemos visto paros de parte del FECIRMES, también de los trabajadores del sector salud, exigiendo mejores medidas de bioseguridad, exigiendo más personal, exigiendo incluso el pago de sueldos retrasados. ¿Cómo va a ser ese acercamiento con estos dirigentes? Sí, vamos a tener reuniones de la manera más segura posible para ver esta situación. Usted sabe que hemos tenido que enfrentar esta pandemia con un sistema de salud bastante crítico, con un sistema de salud prácticamente librado a su suerte por el gobierno nacional durante 14 años, y eso nos ha puesto en serio problemas, pero aún así hemos podido superar estas condiciones negativas y adversas y hemos podido responder porque Santa Cruz, si bien tiene la mayor cantidad de casos positivos, porque lógicamente su población es propensa a que sucedan estas cosas en una población muy grande y en una población compuesta también por mucha gente inmigrante y difícil de controlar en estos casos de pandemia, pero Santa Cruz tiene que también ser parte de un proceso de renovación en el campo de la salud y en lo que nosotros estamos empeñados, o sea que vamos a trabajar como sabemos hacerlo ya en función a las demandas que tenemos y en fase a una estrategia que como le digo está centrada en poder superar aquellos obstáculos que tenemos ahorita y para eso vamos a trabajar, vamos a pensar en conseguir la mayor cantidad de recursos. El mayor déficit que hemos tenido acá fundamentalmente es de recursos humanos. A Santa Cruz se le deben base de 10.000 ítems en todos estos años de gobierno que ha habido anteriormente y que eso hace que el sistema de salud no pueda trabajar a cabalidad a pesar de tener una capacidad instalada, adecuada, podemos decirlo así. Pero como ya... ¿Sí? Sí, termine por favor. ¿Hola? Sí, lo escucho. ¿A qué acuerdos podría llegar con el sector salud, especialmente con los médicos y los trabajadores? Vamos a llegar a los acuerdos que permitan que la situación se normalice en función a que no conozco todavía las exigencias de manera concreta, pero vamos a informarnos a partir de hoy de esta situación. La idea nuestra es poder responder a la medida de nuestras posibilidades a todos los requerimientos que tengan, siempre y cuando estén dentro de lo que consideramos nosotros que es factible. No hay, creo yo, ningún problema que no se pueda resolver mediante el diálogo, mediante la concertación y también dando respuestas que sean positivas y satisfactorias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era Joaquín Monasterio que desde hoy asume la Secretaría Departamental de Salud de la Gobernación.